Moreno con Amorol La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer La traigo de Colombia y la subo pa' Nueva Ayer Y el contacto que tengo con un loco en jamay Y el contacto que tengo con un loco en jamay